Hola, hoy les quise compartir como llueve en los patios de las casas de Nicaragua. Está cayendo un gran aguacero, que estamos recogiendo agua. Esta agua se ocupa para el servicio higiénico, para lavar. Es una bendición de Dios que esté cayendo lluvia. Y sobre todo, pues los árboles florecen, los cultivos empiezan a dar sus frutos. Y así está el aguacero en Managua. Lleva una hora ya de lluvia, acá en la parte de arriba de Managua. Es muy rico el clima, esperamos que la noche sea súper fresca. Y así llueve en los patios. También vamos a andar grabando como llueven en otras casas. Estamos en la casa de un primo, aquí nos agarró la lluvia. Y les decidimos grabar como es que llueve en las casas o en los patios de Nicaragua. La verdad que el tarrito de agua, pues mi primo nunca trajo el balde, para empezar a recoger agua. Esta es una tradición en Nicaragua, pues a recoger agua de lluvia. Y espero pues les haya gustado este corto video. Está lloviendo. Y hasta un próximo video. Bye.